Señor, con tu preciosa canción Ven, Espíritu, ven Y llénate, Señor Con tu preciosa canción Purifítame y lávame Renuévame y desáurame Señor, con tu preciosa canción Purifítame y lávame Renuévame y desáurame Señor, te quiero conocer En totalidad a ti A mi corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Toma mi vida en tus manos No tengo nada más que dar Toma mi vida en tus manos Toma me gusta contigo Toma mi vida en tus barros Y haz de mí lo que tú quieras Toma me aquí estoy Toma me aquí estoy Toma me aquí estoy Toma me aquí estoy